Va, uno, dos, dale, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, dale, Mari, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y cinco, cincuenta y dos, cincuenta y tres, dale, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, cincuenta y seis, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Dale 82 83 Dale 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Dale No queda nada 94 95 96 97 98 98 99 Dale 100 101 102 Dale 103 104 105 105 106 107 107 108 108 109 110 Dale 111 112 10 10 111 114 114 116 116 117 118 119 117 119 119 119 119 121 121 122 122 122 1 1 2